Y si te lo perdiste, que no te lo cuenten. Entrevistas, notas, reportajes y los mejores momentos del programa, revíbelos en chilevision.cl slash SQP. Además, tienes que ser parte de nuestro programa, como a través de nuestro WhatsApp. Recuerden, más 569-774-93248. A través de imágenes, a través de fotografías, a través de videos, ustedes nos pueden enviar acá información y de manera completamente anónima. Por ejemplo, si ven alguna imagen de Cata Vallejos o de Carol Dance, bueno, eso lo pueden enviar a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ya terminaron su relación. Cata Vallejos habla con nosotros, da razones de su quiebre. Pero no solo eso, acá en el panel hay indicios también de por qué había terminado su relación. Ese jupe, jupe, jupe. Y tal como lo dice la canción, ya nada queda entre Carol Dance y Catalina Vallejos. Y es que la pareja terminó su relación y fue el mismo Carol que lo contó a los cuatro vientos en su programa de radio. Hace rato que se venía diciendo que los tortolitos ya no estaban juntos, pero ellos lo desmentían y subían imágenes a las redes sociales. Pero ahora la verdad se supo por un tema que estaban tratando en el programa donde Carol es el locutor y en donde le preguntaban a los auditores si existía la amistad con los ex. Expliquemos que Carol terminó hace muy poco con su pareja, con Catalina, y está en un momento que él tiene una amistad con ella. Sí, porque no fue en mala onda. Yo creo que cuando no hay engaños, no hay infidelidad, no hay violencia, no hay malos tratos, yo creo que uno puede terminar como amigo de la persona. Fuimos en busca de los protagonistas de esta historia para saber cómo están después del quiebre. Primero fuimos donde quien lo hizo público y nos encontramos con esto. Y como claramente no nos podíamos quedar solo con eso, también buscamos a la otra parte y emprendimos rumbo para hablar con Catalina Vallejos. Si Carol confirmó que habían terminado en la radio, ¿no usted? ¿Se lo confirmó en la radio? Ah, no sé, pues yo... Yo súper bien, muy bien, sí, trabajando felito, pero de mi vía personal, no veo. Pero como somos perfiados y ya que ellos no quieren ahondar en el término de la relación, hablamos con algunos de los mejores amigos de ambos para saber cómo están realmente. Están alejados, terminaron y eso, ¿qué más te puedo decir? Sí, creo que están los dos solteros y creo que están bien. Y fue un término, por lo que sé, como amigable, como que no pasó más allá de... No, pero está tranquilo, está feliz, creo que están muy bien los dos, no están peleados, no tienen ningún problema, están súper tranquilos y... Pero esto no quedó solo en que ya no estaban juntos, porque inmediatamente comenzaron a vincular a la cata con otro chiquillo. Estamos hablando del futbolista Matías Rubio, a quien ella conoce muy bien. Pero, ¿cómo se tomará estos rumores? ¿Será verdad que son más que amigos? La persona que escribe es una enferma que me ha escrito durante dos años y de verdad yo estoy hasta acá porque me escribe, me escribe, me involucra gente y él es mi ex cuñado, o sea, ser opción es mi amigo. ¿Le miente? Sí, totalmente mentido, sí. Ojalá que no me estaba más gente porque de verdad que me aburre. El Mati me empezó a preguntar, me dijo qué onda y yo dije sorry, me da una enferma que está obsesionada con cara. Con este desmentido, Carol se salvó de repetir la historia y que nuevamente una de sus ex vaya a los brazos de un futbolista, tal como lo hizo Fallon con Jean Paul Pineda. Pero tomando en cuenta lo que hablaba Carol en su programa, ¿será posible que ellos puedan ser amigos después de la relación que tuvieron? Yo puedo porque tengo a mi amigo, a algunos ex amigos, así que no hay problema. ¿Y Carol? También, obvio, sí. Lo aboro, lo quiero mucho. Por lo visto, los dos dejaron de lado el drama y son pura buena onda. Pero será tan así y ahora podrán juntarse sin que hayan sentimientos de por medio. No pasó nada así como heavy ni nada, así que perfectamente ellos dos pueden continuar siendo amigos. O sea, yo entiendo, la Cata le tiene mucho cariño, el Carol también. ¿Por qué no ser amigo de una persona que compartiste tantas cosas bonitas? Yo los veo bien, veo también que parece que quedaron como muy buenos amigos. Eso quiere decir que si existe la amistad después de un pueroleo, difícil, pero se puede. Y Carol lo está demostrando, no tiene ningún problema con la Cata. Y me dijo que estaban bien. Como dicen por ahí, murió la flor y de estas fotos solo quedaría el recuerdo. A no ser que ahora se saquen unas parecidas, pero solo como amigos. ¿Cuáles son los detalles de este quiebre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el amor? Ay, no lo sé, pero mira, la verdad, esto se rumoreaba hace mucho rato. ¿Sabes que los veo los dos bastante bien? Carol muy simpático, muy agradable. Esto pasa como dos veces, ¿no? No, le hizo perfecto separarse encuentro. Ay, claro. Pero es que es verdad, o sea, cuando uno ve a la gente tan amable, cosa que no hace Carol con nosotros por lo menos, o sea, uno dice, bueno, entonces está bien, el cabro está relajado, está disfrutando. Ahora se veía venir este quiebre. Apareció Fallon en primer plano y se removeó. ¡Ah! Pasó todas las cosas ahí. ¿Qué pasó? Ojo, ojo. Oye, hablé con Carol. Porque siempre, sí, conmigo siempre es muy amoroso y siempre me responde. Hablé con Carol Daz. Y me dice, me dice, hola, hola. Y me dice... ¡Ah, no! Hola, hola. ¿Pero cómo te salió? Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿En qué faceta? Hola, hola. ¿O faceta? Hola, hola, estamos... Hola, Paula. ¿Cómo fue, Pauli? César, ¿me viene a mandar? ¡Oye, quiero saber cómo fue! ¿Sí? ¿Quiero saber cómo fue? Me dice, hola, hola. ¡Ah! ¡Qué idiota! Hola, hola. ¿Pero hola, hola? ¿Pero cómo fue el hola, hola? Hola, hola. Ay, Cañueles ni nos pescas, estamos a otro nivel. Perdóname, estoy reporteando. Oye, pero la Paula es de Andamarga, ¿esta mujer? Dice, sí, que no me tocó desayuno. Ay, no queremos saber esa tía. Dice, no me tocó desayuno, mujer. Dice, nada que decir. Como siempre, pueden hablar lo que gusten. Gracias por preguntar. ¡Oh, qué sintetado! ¡Aburrido! Yo no voy a entender porque hay gente que a veces velo y ni siquiera responde. Ese caballero por lo menos relo conmigo. Y tiene todo el derecho a no querer decir, me nace, no me conoce. A mí, a mí me contaron... ¡Ah, espérate, 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 espérate! Oye, César es de verdad. Me pongo cómodo, me pongo cómodo. César, no cuentes lo que los dos sabemos. ¡Ah, cuéntalo! César, que cuente. No, eso no. A mí me contaron. A mí me contaron que Cata Vallejo está muy tranquila. Porque el viernes estuvieron carreteando... Chuteando la pelota. ...en... ¡Cacha, que lo dice acá! No, estudiaron quiénes. Son videntes. ¿Quiénes? Estuvieron cargando unos deportistas, unos futbolistas. Y en ese lugar donde estuvieron cargando los futbolistas, se habrían puesto de acuerdo... Se habrían puesto... ¡Andrés se está aprovechando! ¡Ah, ya! Pero si no... Una cosa es el dato, otra cosa... Pero si no conocemos de hace dos toqueteos. Mira, estamos en el mismo color. ¡Los toqueteos están prohibidos en la televisión! Me habrían costado... ¡Ah, Camino Cor! Entonces, Camino Cor. Me habría costado que... ¡Es el Camino Cor! Que los futbolistas habrían estado carreteando en un lugar que... En una fiesta que se llama Praga. ¿Praga, dónde? En el Hotel W. Ah, en el último que se llama. En el Hotel W o W. Nosotros le decimos W. ¿Ya? ¿W? Estuvieron carreteando en ese lugar el día viernes. Y ahí, nada más ni nada menos que Catalina Vallejo... Se habría puesto de acuerdo con un futbolista... ¡No! ...para juntarse en el lugar. ¡No! Espérate. ¡Ah, pero ella dijo que era amiga! La dejó ahí, la dejó ahí y me retiró. Ella dijo ahí en la nota que era... César, ¿es familiar mío de la Pauli o sea rubio o no? Mira, ¿no te podría...? No de la Pauli no. Es rubio, moreno, colorines. ¿Querés que te voy a decir que soy rubio? Mira, mírame. No tengo raíces. ¿Pero quién? Sebastián Rosenthal. No te podría confirmar el nombre, pero las características físicas que me dieron del deportista... ¿Es joven? ...es muy cercana a las que me enseñaste tú. ¿En serio? ¿Es joven? ¡Ah, un joven talentoso! ¡Sí! Pero sería, yo creo, yo creo que sería un tachango, una más... Pero si terminaron y ahora el viernes se juntan con ese... ¿Dónde juega? Para saber dónde juega. Oye, yo creo, yo creo que aquí la arenita debería dejar de andar sacando seguro y debería ir ahí... ¡Vuelve, arenita! ...volver donde su amor, que vive todavía ahí en la escuela militar. No, déjala por ahí. Ahí. Arenita está... La arenita, yo veo en su Facebook y dice, con las patas hinchadas, tanto sacar seguro. Mira, no, de verdad. Pero ese es su trabajo. Se subió a la micro y partiste donde el Karol, que está donde vivimos viviendo. Trabajadora. Trabajadora. Y la cabra trajadora, porque se acuesta y pone las patas en agua con sal. Ya sale. ¡Vesá! Saca un segundo diario, pero la cabra hinchada. Oye, no, dicen que le va súper bien. El futbolito de estatura baja, pelo medio castaño. O sea, a ver, ¿será él? ¡Uh! ¡Rubio! ¿Quién es él? Por favor, demé al amigo. Él es Matías Rubio, con el que decían que ella andaba, pero que ella lo niega. Ella dice que son solamente amigos. A ver, déjame ver la foto. Él es hijo de un jugador de fútbol súper conocido. Dice que es su ex cuñado. Hugo Rubio. Hugo, Huguita, Rubio. Que son tres hermanos. Pero es su ex cuñado. A ver, espérate, espérate. Especialista en la cancha. Pamela Díaz, por favor. ¡Excuñado! ¡Ah! ¡Oh! La salida de la cancha. Hoy día en columpio está Pamela Díaz. Hasta que me hiciera Aria Chica. No me voy a dejar. ¿Cómo se llama ese que reportea? La Pamela sabe de pelota. No tengo que... ¿Y Cañuelen? Soldadora al arco. No, él es muy guapo. Matías Rubio. Espérate. Especialista, guapo. ¿Cuál es la especialidad? Porque no hay muchos futbolistas que son guapos, pero no hay. Bueno, él estuvo jugando en el colo, ¿no? Estuvo a punto de irse... Pero ¿sabís qué? Tiene un hermano que también está casado. Ella es como una chica de reality. Eduardo, sí. Eduardo Rubio. Hijo de... Pero ¿sabís qué? Él es chico... No, bueno, no es tan chico. Debe tener 24 años. ¿Con quién chica de reality que está casado al otro? Con la de... Javier Aderrosas. Javier Aderrosas. Javier Aderrosas. Javier Aderrosas. Javier Aderrosas. La persona que me está dateando me dice que... Pero, pero, solo un paréntesis. Él era el grave, el seria, que cagüen, pero... No, no. Gracias, César. Javier Aderroso. Oye, y la persona que habló con él le dice, juntémonos hoy. No, no. Ay. Bueno, tenemos otra fórmula para el cuacar y la información. Es un hombre de eso. No, me dice que está viendo el programa. Le agradecemos que nos esté viendo. Y me dice que, efectivamente, que la persona que nosotros estamos mostrando en el duplex, vale, es decir, la fotito de acá al lado, ahí, es el joven que se le gustó este viernes, Catalina Vallejo, en el carrete y en el W. W Yandel. Oye, pero este niño es del 88, ¿qué tiene entonces? ¿Qué cosa? Se vuela para las matemáticas, si es del año 88, ahí nació, Matías. 28, 2008. El más chico de los hijos. Tiene 24. ¿24? No, 24. Ah, está bien para acá, para la... No, pero está... Pero número. No tengo idea, si le gusta a ella, está todo bien. Y uno más uno, tres. No quiero decir. No puedo decir marca, tontona, si sé que es un yogur. Primero, llegamos a información. Me dicen que ella estaba súper, súper tranquila y como que él la fue a buscar porque quedaron de acuerdo en encontrarse en ese lugar. Habría sido así la historia. Oye, pero los rubios... Oye, como quedaron de acuerdo, estaban en el carrete con el resto de los futbolistas y ella estaba súper tranquila y de repente, oh, llegaste, oh, la flabota. Los rubios son así, como son unos buitres. No fuimos para otro lado. Oye, pero espera, espérate, ¿qué te parece el cambio total? A mí me parece un cambio, pero estupendo, creo que cuando hay un futbolista con dinero, un cabrón rico, un cabrón rico... Silencio, por favor, respeten el travesti, por favor. Respeten el travesti. Pero, es que, perdona. Respeta la minoría sexual. Tú, oye, aquí no hay minoría, acá la minoría somos... Déjame pedirle la minoría, por favor. Oiga. Acá la minoría somos la Claudia, la Lidia y yo. Y con Rafa César. ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Ay, acá! ¡Pero, dejen al César heterosexual, por favor! Bueno, voy a dar la opinión, como José Pino, el coche que este cabro, pero un cabro exquisito de partida, es rubio. Es rubio, natural. Me encanta. Buenas tardes, unos cabros preciosos, esta niñita también, preciosa esta cabra. Tiene futuro, el niño. Siento yo que tiene futuro con este niñito. Ahora me gustaría que a mí me llamara, no sé, el Calule Melén, no sé, algo. ¿Me tienen tambota? Nunca, a nadie le falta a mí. El cambio está muy bien, porque fuera de todo ya los futbolistas ahora como que se están sentando. Oye, mira. Se están sentando, no son como tan carretes. Ya, ya, escúchenme, le acabamos de arruinar el día a Carlos Daz. Pero no es lo único. No, no es lo único.